Comenzamos una vez más con este segmento que hemos denominado Historias de Campo. Hoy hablamos con Jorge Vicentini, productor de duraznos en Colonia Vicente Abuela. Soy Jorge Vicentini, propietario de esta quinta de Durán, junto con los hijos estamos trabajando y bueno, estamos juntando la cosecha que por suerte este año ha venido muy bueno. Estamos ubicados en Colonia Vicente Abuelo, una localidad muy próxima a Colonia Carolla, que siempre se ha dedicado a la fruta y horticultura y todo lo que es relacionado con los trabajos intensivos. ¿Cuántas hectáreas tenés de plantación de duraznos? Y acá en este momento hay cuatro hectáreas. Es una quinta que no son tantas las que hay ya en este lugar, de ese tamaño. Cultivan tres variedades, en el caso nuestro. Hay más variedades, pero uno busca siempre las variedades que son más estables en la producción, en cuanto a color y en cuanto a características de la fruta, porque hay distintas, reitero, características, en las cuales hay frutas que son bastante irregulares en la forma o le falta color o son muy poco firmes en la carne, difíciles de trabajar. Entonces uno lo que busca es estabilidad en la producción y las características estas que tienen que distinguirse por ser, es decir, aguantar el manoseo un poco, ¿no? Porque vos ves, en este caso, que uno tiene que juntar, echar en un canasto, del canasto al cajón, del cajón pasan por la máquina seleccionadora y posteriormente al mercado. Jorge, contanos cómo está compuesta la familia, el grupo familiar que está trabajando aquí en Conosjura. Bueno, el grupo familiar, soy yo, en este caso puntual de la cosecha, nos ayuda la señora, y los dos hijos, que a la vez tienen hijos o nietos de uno, que también colaboran en el galpón de empaque, bueno, preparan los cajones, bueno, dan en sí una mano y de paso aprenden a trabajar, ¿viste? Porque se entretienen ahí como jugando. Pero fundamentalmente lo que hacemos es la familia, yo tengo dos hijos que siguen la profesión del campo, y yo y la señora, y las hijas también vienen a colaborar, porque son amas de casa, y aparte de los suyos, en este caso puntual de la cosecha, vienen a dar una mano. Bueno, porque en realidad el Durazno, en este caso nosotros lo estamos juntando día por medio, y bueno, y trabajamos media mañana, a veces toda la mañana, entre juntar, embalar y mandar a consumo. ¿A qué le arrancas el día a la mañana y cómo? Y lo más temprano posible, porque vos ves que esto, el trabajo en el cual el Durán tiene esa pelusa, cuando hace mucho calor es bastante difícil de soportarla. Por lo tanto, hay que empezar temprano, así que apenas se ve, 6 y media de la mañana, 6 de la mañana, 6 y media, estamos en la quinta. Posteriormente vamos al galpón, y ya a las 10 de la mañana, a las 10 y media, a los sumos, a las 11, ya cargamos para llevar al mercado. Jorge, ¿cambiarías de vida y de campo por la ciudad? No, para nada, para nada, esto es, me parece que es como un hábito, ¿no? Es decir, que está acostumbrado en estos lugares, y a mí especialmente, yo disfruto de este trabajo y disfruto del lugar en el cual estamos viviendo. ¿Por qué? Porque te podés levantar a la mañana y ver algo verde, o un pájaro que canta, o bueno, o ver unas plantas crecer, o los nietos jugando por el patio o la chacra, aprendiendo a manejar el tractor, y que son todas cosas válidas para el resto de su vida, ¿no? Buena Vida, un programa de radio que se escucha y se vive. Alta Gracia se informa y entretiene con Buena Vida. Con la conducción de Cristian Moreschi. Escuchalo en Punto Once, la gran mañana de la 105.7. Punto Once, somos lo que soñamos. Doctor Julio César Acosta, matrícula profesional 8.099, matrícula especialidad 2.544, nariz, garganta y oído, cuerdas vocales, sinusitis, ronquido, apnea del sueño, único centro de microcirugía láser en ORL de la provincia de Córdoba. Mariano Moreno 47, teléfono 422-4447. Acuarela del Río, estancia equina. Donde el descanso, el placer y la tradición argentina se mezclan con el paisaje natural y la esencia serrana. Acuarela del Río, donde la tierra late poderosa. Embutidos El Super, de Félix Barrera. Productos regionales de Colonia Carolla. Salame casero, fondiola y jamón. Envíos a todo el país. Ruta 9, kilómetro 748. Teléfono 03-525-46-6021. Establecimiento Abuelo César, único centro integral de amance y adiestramiento, caballos peruanos de paso. Ofrece servicio de su múltiple campeón, Alcón Viento Norte. Por consulta de servicio y amance, llamar al teléfono 3547-466-239. Altagracia, Córdoba, República Argentina. Finalizamos el primer programa del mes de diciembre, pero el próximo sábado, a las 3 horas por aquí, por la pantalla de TNF Córdoba, los esperamos para seguir disfrutando de más caballos y plazos. Auspicio este programa, Comuna de los Cedros. 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 ¡Gracias!